Ahora la palabra la senadora Analilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Muchas gracias. Con permiso de la mesa, senadoras, senadores, querido pueblo de México, si las cosas fueran fáciles cualquiera las haría, dice una frase común. Pero las cosas extraordinarias sólo se consiguen en momentos extraordinarios como este que vive nuestro querido México. A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos II les fueron turnadas para su análisis y dictaminación la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de libertad sindical, justicia laboral y negociación colectiva. Con las reformas propuestas en el dictamen se armoniza la legislación secundaria para reglamentar la Reforma Constitucional de febrero de 2017 en materia laboral. Asimismo, con los cambios propuestos se atiende a exigencias sociales que no habían recibido atención legislativa durante décadas en materia de derechos laborales colectivos. Por otro lado, la reforma permite que nuestra legislación nacional se adecue a diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de la clase trabajadora, como son los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derecho, Desindicación y Negociación Colectiva. Es así que el asunto que nos ocupa significa un salto para nuestro estado social y constitucional de derecho, pues conviene y contiene avances sustantivos como los siguientes. Primero, hace explícito el respeto para las libertades y dignidad de las personas trabajadoras, estableciendo que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores, así como su familia. Dos, establece que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Tres, dicta que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y obligaciones, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Por otra parte, en materia sindical y de negociación colectiva, el proyecto contiene los siguientes progresos. Uno, se establece que los integrantes de sindicatos, federaciones y confederaciones tienen los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas, lo que implica que no pueden ser obligados a formar parte de algún sindicato, federación o confederación. Dos, subraya que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los integrantes, así como ajustarse a las reglas democráticas y de igualdad de género. Tres, de igual forma aclara que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados. Además, las directivas deberán rendir cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio. Cuatro, agrega que el registro del sindicato podrá cancelarse por incumplimiento de su objetivo cuando sus dirigentes incurran en actos de extorsión contra los patrones. Sobre la firma del contrato colectivo, el dictamen indica que el apoyo de los trabajadores mediante el voto libre, personal y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva. Sexto, se crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará de atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales. Siete, fija como obligación al patrón implantar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. Ocho, especifica que debe entregar a sus trabajadores de forma gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo de los 15 días siguientes a que este documento sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación. Nueve, se prohíbe al patrón cualquier acto u omisión que atente contra el derecho de los trabajadores a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. Tampoco puede realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus empleados. Diez, en cuanto a trabajadores de confianza, refiere que no podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo, ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de contratos colectivos. En cuanto al salario, el documento precisa que en todos los casos… Permítame, senadora. Claro. Me pide la senadora Jesúsa Rodríguez que haga un llamado para el silencio y atención a la oradora. Adelante. Sí, le agradezco mucho, presidente. Gracias, senadora. Diez, en cuanto a trabajadores de confianza, refiere que no podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo, ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de los contratos colectivos. Once. En cuanto al salario, el documento precisa que en todos los casos el trabajador tendrá acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Doce. Se precisa que el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener la designación de beneficiarios para el pago de salarios y prestaciones de vengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su desaparición derivada de un acto delincuencial. Por otro lado, la propuesta contribuye a saldar una deuda histórica de justicia, de humanidad, de verdadero compromiso con los más necesitados, porque por primera vez en la historia de México habrá justicia para las clases trabajadoras del campo de todo nuestro país. En este tema se contempla lo siguiente. Uno, se determina que el patrón llevará a cabo un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades para registrar la acumulación de estas a fin de establecer la antigüedad y con base en la suma de estas calcular las prestaciones y derechos. Dos, se establece que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará las percepciones profesionales mínimas de los trabajadores del campo, debiendo tomar en consideración la naturaleza, cantidad y calidad del trabajo, así como el desgaste físico ocasionado por las condiciones laborales. Tres, asimismo se señala que para este tipo de trabajadores el patrón tendrá la obligación de suministrar de forma gratuita habitaciones con agua potable y piso firme y deberá impartir capacitación de seguridad sobre el trabajo, no más historias de esclavitud inhumanas en el campo mexicano. Respecto a las trabajadoras del hogar, que constituyen otro de los grandes grupos vulnerables del sector laboral, que históricamente han sido objeto de discriminación y estigmatización, la reforma establece que los patrones están obligados a inscribirlas al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes. Este aspecto, aunque benéfico sin duda, necesariamente deberá adecuarse a las últimas reformas en la materia recientemente aprobadas por esta soberanía, a fin de completar su objetivo y reivindicar efectivamente los derechos de las trabajadoras del hogar. Finalmente, en cuanto a la justicia laboral, el avance indiscutible en su judicialización, lo que le dará verdadera autonomía e independencia e imparsalidad, liberándola de las redes de corrupción añejamente construidas por poderes ejecutivos despóticos, cúpulas sindicales corruptas y el poder fáctico del capital. Así, la impartición de justicia laboral pasa a ser competencia del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, mientras que las funciones de conciliación y registro, que hasta ahora corresponden a las juntas de conciliación y arbitraje, pasan al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a los centros de conciliación de las entidades federativas. Estas transformaciones orgánicas van acompañadas de un nuevo proceso laboral, que por mencionar sólo alguna de sus bondades se señala las siguientes. Establece una muy amplia suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los trabajadores, asigna la carga de la prueba hacia el patrón en caso de negativa del despido. Contiene una amplia reglamentación sobre el ofrecimiento, admisión y desahogo de los diversos medios de prueba, garantizando la celeridad de juicio y debido proceso. Establece una estricta reglamentación sobre plazos y términos procesales para garantizar el derecho de acceso a una justicia pronta. Se otorgan amplias facultades al juzgador para impartir justicia por encima de formalismos procesales. Se establecen medidas cautelares especiales para casos de discriminación o acoso sexual. Se moderniza la justicia laboral al implementar la utilización de medios informáticos para la realización de diversos actos procesales. Para finalizar, estimados senadores y senadoras, destaco la participación de trabajadores, sindicatos y empresarios en la construcción de la presente reforma laboral, quienes fueron escuchados mediante ejercicios de parlamento abierto. El reconocimiento amplio para los integrantes de la comisión, indudablemente de estudios legislativos y también del trabajo y previsión social al senador Gómez Urrutia. Por todo lo dicho, es que estoy convencida de que más allá de armonizar la legislación con las convenciones internacionales, este dictamen da respuesta a una larga lucha, donde hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores mexicanos dieron su vida por la democracia sindical y el mejoramiento de sus condiciones de vida, pues se trata esta iniciativa, que pronto con su apoyo será ley, de un acto de justicia histórico que contribuye a lograr la anhelada justicia social para el país y para los siempre discriminados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.